... Para mañana miércoles 7 de septiembre cielos despejados durante toda la jornada. Las temperaturas registrarán pocos cambios con máximas de 29 y mínimas de 21. El viento soplará del norte moderado con alguna racha fuerte de hasta 30 km por hora. En el mar componente norte fuerza 2 o 3, marejadilla o marejada. La única amplia mar será a las 12.09 y la baja mar será a las 5.57 y a las 18.36. ¡Gracias!